Que difícil se me hace poder describir tu olor Cuando huelo tu perfume parece que llegas yo Que bonito es conocerte cuando te acercas a mi Tu olor hace que me vuelvas, te percibo tras de mi Eres como si una rosa penetrara en mis entrañas Eres como el arco iris que con colores me engaña Tu olor me lleva tan lejos que me creo estar perdido Pero para regresar tu olor me trae hasta el nido Si un día ya no te odieras habría perdido el sentido Tu hueles a primavera, hueles a amor con sentido No te odieras habría perdido el sentido Tu olor me lleva tan lejos que me creo estar perdido Pero para regresar tu olor me trae hasta el nido Si un día ya no te odieras habría perdido el sentido Tu hueles a primavera, hueles a amor con sentido Que bonito es conocerte cuando te acercas a mi Tu olor hace que me vuelvas, te percibo tras de mi Eres como si una rosa penetrara en mis entrañas Eres como el arco iris que con colores me engaña